Ya son las nueve de la mañana, híjole, a veces cuesta un chorro de trabajo empezar el lunes, ¿no? De repente, el lunes, el domingo, ¿a quién no le da insomio del domingo al lunes? Bueno, si el sábado no te insomio, sigues en la fiesta. Pero bueno, ¿qué le dijeron a Zahid cuando preguntó las razones por las que las personas odian el lunes? Bueno, ahorita los niños no, ahorita están de vacaciones. Pero bueno, ¿qué le dijeron? A veces. Así es, de pesianos, yo te odio el lunes, ¿por qué? No, mejor dínoslo tú, ¿por qué? Yo te odio el lunes porque mi esposa me pone a lavar y con este clima no se puede secar. ¿Por qué tengo que salir a pagar lo de la tanda y me quedo sin dinero? ¿Y es semanal, los lunes, ya? Sí, mira. Porque no me gusta mi trabajo. No, no es cierto, porque falta mucho para el viernes y se hace extensa la semana. Pues ya no sé si los amo o los odio porque es mi día de descanso, pero me ponen a hacer más cosas de las que hago normalmente en lunes, en día de descanso. Pues porque amanece uno crudo y la neta, pues... Tengo que ir a charmear esa hora. Porque me da floja ir a levantarme de mi cama, me reclamo. ¿Por qué? Pues vamos. Porque pasan a levantarme de la basura, pasa tempranito a tocar con su... Pero sí, no te canta al oído, por lo menos. No, ahí toca. Sinceramente, no sé por qué lo odio, pero creo que sí, todos odiamos los días. ¿El lunes? No, otra luna. Porque si agarro San Lunes, me la sigo toda la semana. Y se ve que eres bravo. No, hombre, de los que 15 días y bien pedo. ¿Qué crees? Que yo no lo odio, canal. ¿Ese día macho? Que hay dinero y cena pancho ese día. Yo no lo odio, pero para nada. Lo siento, ya también lo amo. Porque no se llama viernes y hay que esperar muchos días para el reventón, ¿no, compadre? Entonces, no, no me gusta esperar, por eso odio los lunes. Esa voz me agrada, por eso mejor regresamos al foro de pizza. ¡Y corre!